¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú te alejabas para no volver Hoy que me encuentro tan lejos Triste me pongo a cantar Para Melisa Terraza Esta zambita por no llorar Para la niña de Cobo Esta zambita por no llorar Una llovizna cubrió Al pueblo me acuerdo yo El ser no ha sido testigo Yo nunca me olvido y me acuerdo de vos El ser no ha sido testigo Yo nunca me olvido y me acuerdo de vos En el cerro a la oración Que triste fue tu partir Tapadita con las piedras Dos cauchos te hallaron Junto a aquel civil Tapadita con las piedras Dos cauchos te hallaron Junto a aquel civil Hoy que me encuentro tan lejos Triste me pongo a cantar Para Melisa Terraza Esta zambita por no llorar Para la niña de Cobo Esta zambita por no llorar Esta zambita por no llitez Una vez Sk Estar zambita por no llorar Esta zambita por no llorar Gracias.